Con el objetivo de promover el cuido de la madre tierra y reducir la presencia de materiales tóxicos en el medio ambiente, Claro Nicaragua realizó el reciclatón de desechos electrónicos Salvalo Bonito en la ciudad de Granada. La empresa socialmente responsable colocó buzones en el centro de atención al clientes de Granada a fin de contribuir al cuido y mejoramiento de la naturaleza a través de buenas prácticas de reciclaje, de modo que los componentes de estos equipos ya en desuso no dañen ni interfieran con el entorno. Gilda Tinoco, gerente de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social Empresarial de Claro Nicaragua, dijo que a través de su programa Salvalo Bonito, Claro cubre jornadas de reciclatón de desechos electrónicos a nivel nacional, siendo pioneros en fomentar el adecuado tratamiento de la basura tecnológica y hoy se encuentran celebrando que otras empresas se sumen a estas iniciativas y también realicen jornadas de reciclajes que ayuden a conservar el medio ambiente. En esta ocasión colaboradores y habitantes de Granada participaron en el reciclatón Claro 2022 al depositar sus aparatos en desuso en los buzones ubicados en los centros de atención al cliente. Salvalo Bonito es un programa de responsabilidad social implementada por Claro desde el 2009, que busca reducir el uso innecesario de papel en los hogares nicaragüenses. Además, incentiva a la recolección periódica de desechos electrónicos y con el material recaudado desarrolla jornadas de reforestación en zonas vulnerables de todo el país. Clientes y colaboradores de Claro donaron artículos en desuso como celulares, auriculares, cargadores, laptops, monitores, tablets, teclados, equipos de DVD, VHS, miniconsolas, cámaras fotográficas y cámaras de video. También radiografadoras, teléfonos fijos, teléfonos inalámbricos, proyectores, ratones de computadoras, radios, radios de coche, bocinas y ecualizadores. Los materiales recolectados se estarán entregando a la Cámara de Recicladores de Nicaragua-Carenic, quienes seleccionarán cuidadosamente cada componente tóxico a fin de convertir estos artículos muertos en vida para el medio ambiente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.